Geronte significa anciano. Proviene de la raíz griega gerón y nos lleva hasta los tiempos en que el Consejo de Ancianos asesoraba al rey en cuestiones políticas. Y Geronte es también una revista de reciente aparición en México, una revista de estudios sobre procesos de la vejez y la celebramos con gusto por varias razones. Es un espacio para hablar, conocer y divulgar temas relacionados con la vejez y el envejecimiento. Hace algunos años teníamos ser mayor, pero expiró después de varios años de trabajo. Hoy celebramos la creación de Geronte porque nos hará visibles, porque hablará de temas indispensables, porque empezará a cubrir un espacio necesario para la información y el análisis. Y aquí está su primer número. ¿Lo ven ahí? Lo nombraron El Arte de Vivir y trae en la portada, ya la vieron, a la escritora mexicana Elena Poniatowska. Y nos precisan, Geronte pretende ser una revista de divulgación científica, una revista para la difusión de experiencias operativas, una revista cultural sobre la vejez y una revista que favorezca la articulación de los saberes y la coordinación entre las diferencias institucionales. Este primer número ya nos ofrece una sección de memorias que, como su nombre dice, nos cuenta historias. Psicoterapia con artículos como El adulto mayor ante el fenómeno de la muerte o La importancia de la psicoterapia en adultos mayores. Están otras secciones como Socioterapia, Salud Médica y Mundo Mundo, que busca dar color y entretenimiento. Geronte es todo un reto. Si bien tendrá una distribución en 10 países y se presenta en formato físico y digital, está proponiendo un tema que a la sociedad en general no le gusta, le incomoda. Hablar de vejez y envejecimiento para algunas personas es hasta de mal gusto. Sin embargo, la realidad una vez más se nos adelanta y exige un trabajo profesional como el que nos ofrece esta nueva revista, que además tiene el particular enfoque del psicoanálisis. Poco a poco iremos conociendo la cultura, los especialistas y los diferentes ángulos desde donde se puede mirar el envejecimiento y la vejez en nuestro país. Geronte está abierta a la diversidad de opiniones y nosotros la estaremos siguiendo.